Y 8 nombres escénicos con los que los miembros de BTS casi debutaron Jimin tenía una sencilla razón de elegir su nombre real Es difícil imaginar a los miembros de BTS con diferentes nombres artísticos Pero han compartido los nombres artísticos con los que casi debutaron a lo largo de los años Aquí hay 8 nombres artísticos con los que los miembros de BTS casi debutan 1 a 3 Seagull, Tattoo, Ian, Jungkook En un episodio de JTBC de Knovian Bros Jungkook compartió que Gaviota o Seagull fue uno de sus nombres potenciales de la etapa Ya que es de Busan, el ave oficial de la ciudad de Busan es una gaviota Tattoo e Ian también fueron considerados para el nombre artístico de Jungkook Pero todos esos fueron desechados al final 4 a 5 Baby G y Baby G Jimin En The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon Se le preguntó a Jimin si era cierto que casi debuta con el nombre artístico de Baby J Jimin Cuando ustedes estaban decidiendo los nombres artísticos ¿Es cierto que casi deciden ir con Baby J? ¿Qué más había en la carrera? Jimmy Fallon Jimin confirmó que esto es cierto También compartió que también se consideró Baby G Suena a Becky G Jimin finalmente no eligió ninguno de estos nombres ya que le sonaban demasiado extraños ¿Será que Becky G le sonara extraño? Pero cuando pensé en decir hola soy Baby J Sueno realmente extraño Así que decidí continuar con mi nombre real Reveló Jimin 6 Gloss Suga Antes de que Suga debutara con BTS estaba activo como letrista en su ciudad natal Daegu Y se hacía llamar Gloss Él originalmente quería mantener el uso de brillo o de Gloss Pero la agencia de BTS le aconsejó y pensaron que no tendría mucho impacto Y que él debía elegir algo más bonito Vansi Hyuk el jefe de la agencia de BTS Sugirió más tarde el nombre de Suga A Suga le gustó el nombre ya que contradecía su apariencia escénica También le gustaba por su conflexión con la posición que jugaba en el baloncesto escolta Ya que Suga se compone de las dos primeras partes de estas palabras 7-8 Rex y Six V Cuando BTS hizo una aparición en Mnet Yaman TV V compartió que eligió el nombre artístico de V Sobre aquellos como Rex y Six Gracias por vernos 8-8 Rex Gracias.